No, no, porque estamos de este lado de la sonda de corriente No estamos niendo la corriente a la cara Pues a ver, ¿dónde está? Échale ¡Ay, no hay citillo, man! Ya, ¿para qué, doctor? ¡Ay, no hay citillo, man! ¡Ay, no hay citillo, man! ¡Ay, no hay citillo, man!